de la ley del tabaco. Volvemos a noticias de nuestro país. A casi dos años de la entrada en vigencia de la ley del tabaco, esta mañana autoridades de salud realizaron una fiscalización para verificar el cumplimiento de esta normativa. Quien estuvo en esta actividad es Jacinta Molina con quien tomamos contacto a continuación. Hola Jacinta. Hola Katy, ¿cómo estás? Claro, es un aniversario que se cumple el próximo primero de marzo, estos dos años ya en que la ley de tabaco entró en vigencia en nuestro país. Y tú lo decías, se realizó una fiscalización el día de hoy para ver cómo se está regulando el tema de la difusión, más que nada porque de hecho esta está prohibida con la nueva ley y es por eso que estamos con el Ceremi de Salud Metropolitano Carlos Aranda que le vamos a preguntar inmediatamente cuáles fueron los resultados de esta fiscalización que se hizo ahora. Buenos días. En los lugares que fuimos encontramos publicidad engañosa. Se está vulnerando la ley de tabaco y por lo tanto hicimos un acta de citación a los tribunales de policía local para que se pasaran las multas pertinentes. La publicidad engañosa es un tema muy relevante que está especificado en la ley. Sin embargo, no es tan conocido el impacto severo que tiene sobre los niños y sobre los jóvenes. Esta publicidad da una sensación una imagen de que el tabaco es inocuo. Aparece como un juguete más. Los juguetes para los niños son para entretenerse, son permitidos, son saludables y al hacerlo similar se entrega información no verbal, ya visual a los niños de que esto es seguro y esto no es seguro. Por eso está estrictamente prohibido cualquier tipo de publicidad del tabaco. Esto es grave y esto lo debe saber la comunidad y tiene que contribuir con nosotros a fiscalizar estos lugares. ¿Cuántas fiscalizaciones se hicieron el día de hoy para que quede eso claro sobre mí? Al momento llevamos tres fiscalizaciones y las tres hemos encontrado una publicidad de tabaco que es disfrazada y que es similar en todos los lugares. Por lo tanto, hay una continuidad, una metodología de publicidad estandarizada en todos los lugares y eso nos preocupa y eso va a ser motivo de la metodología que usa la policía local para hacer las multas. Nosotros estamos preocupados por eso. Hago un llamado a que en conjunto fiscalicemos porque la publicidad es un grave riesgo para la salud. La publicidad del tabaco es un grave riesgo para la salud. Tiene severos impactos y esto no es muy conocido por toda la comunidad porque no se da cuáles son los mecanismos. Los mecanismos son complicados pero sí les digo es un riesgo importante. Ayúdenos a fiscalizar. Está con nosotros también Lidia Amarales, directora de Senda. Aquí le vamos a preguntar también cómo ven ustedes el tema de la publicidad porque, claro, tiene una función y para evitar el consumo de tabaco quizás no ayuda lo suficiente. Hola, Jacinta. Buenos días. Bueno, hemos acompañado hoy día la fiscalización que ha realizado el Ceremica Los Aranda porque creemos importante de que la publicidad no debe existir como así lo dice la ley del tabaco. La publicidad está prohibida sobre todo en los puntos de venta y aquí lo que acaba de constatar el Ceremica de Salud es que se está realizando publicidad en los puntos de venta con pantallas tipo LED que llama la atención sobre todo a los jóvenes que es el grupo objetivo al cual las tabacaleras están apuntando. Yo quiero decir que de todas maneras nosotros tenemos cifras que son esperanzadoras. La única droga que ha disminuido sostenidamente a través del tiempo según nuestras encuestas la encuesta nacional de droga en la población escolar ha sido el tabaco. Ha disminuido prácticamente a la mitad el consumo diario del tabaco y también el consumo mensual del tabaco en la población escolar estamos hablando en menores de 18 años donde el tabaco está prohibido. No podemos olvidar que el tabaco es una droga es una droga como cualquier otra la diferencia es que es una droga lícita produce adicción produce enfermedad y produce alta mortalidad. No se nos puede olvidar que en Chile en este momento una persona cada 30 minutos fallece a causa del tabaco y lo peor de todo que en estas cifras no solo están las personas que han decidido libremente ser fumadoras sino que están los niños y los jóvenes que han decidido no ser fumadores que no tienen elección y que pasan a ser fumadores pasivos de segunda mano por el humo del tabaco que le llega de los padres o los familiares o de tercera mano que le llega a través de la ropa el pelo o los elementos de la casa que quedan impregnados a causa del tabaco o los elementos que quedan en el auto impregnado cuando los padres tienen auto ellos no tienen derecho a elegir ellos gatean los estamos hablando los lactantes se llevan las cosas a la boca y por lo tanto la contaminación es aún mucho mayor y en estas 16.700 personas que mueren anualmente en nuestro país a causa del tabaco están incluidos los niños y los jóvenes y es por eso que para nosotros es relevante poder fiscalizar y poder acompañar al Ceremia que fiscalice los lugares donde se está en contra de lo que dice la ley se está haciendo una publicidad que la ley no la permite que está prohibida les quiero preguntar muy brevemente algo que conocíamos hace un par de días que es que las fiscalizaciones eso sí han disminuido entre el primer año y el segundo año en vigencia de esta ley a un 35% perdón de la ley del tabaco exactamente aquí el Ceremi nos quiere contestar esa pregunta claro es una muy buena pregunta efectivamente tuvimos primero alrededor de 6.000 y ahora 5.000 ¿ya? y eso es algo totalmente lógico y normal porque la fiscalización es un instrumento más de un conjunto de otros que ocurren por lo tanto al inicio de la ley hacemos mucha fiscalización y en la medida que observamos los resultados es menos la fiscalización pero además tenemos los resultados que la doctora Marales ha entregado de los efectos que ha tenido esto y por lo tanto nosotros hacemos un estudio un análisis evaluamos la fiscalización ¿y qué concluimos? ¿cuáles son los aspectos débiles? o que pasan inadvertidos porque todo el mundo sabe que no debe fumar en ciertos lugares que está prohibido hay un control ciudadano pero hay una parte que no se conoce que es la publicidad porque la publicidad no se sabe es un porcentaje significativo de impacto en incluir ciertos aspectos emocionales en los jóvenes en los niños en la población de que el tabaco es inocuo porque la publicidad llega avisos parecidos a los juguetes lúdicos que son aceptados que son válidos que la familia da juguete a los niños estos se parecen a los juguetes y por lo tanto queda mencionado para los niños un sello de que el tabaco no es peligroso si es un juguete más la publicidad se ha demostrado en todo el mundo es un elemento altamente dañino y pasa imperceptible nosotros sabemos que debemos dedicarnos a eso y todos saben nuestro trabajo hoy día de la fiscalización está orientado a que se cumpla la normativa de publicidad cero respecto del tabaco y respecto del tabaco a granel y todos estos productos vamos a ser rigurosos en eso y le pido a la población que tenga conciencia publicidad significa que estamos dañando la mente de algunos niños y produciendo en el futuro graves enfermedades ahí está entonces este balance a dos años ya de que entrar en vigencia esta ley con los resultados ya de estas fiscalizaciones que hemos conocido Cati bien Jacinta clarísima la información gracias a los entrevistados y por supuesto a ti también por el reporte buenas tardes buenas tardes